Antes de comenzar, los invito a suscribirse, darle like y compartir el video con sus amigos y familiares amantes del terror. Ahora sí, comencemos. Los emparedados en las construcciones. Gente que ha sido ofrendada a la misma construcción para darle mayor resistencia. Ya desde tiempos antiguos ya se practicaba estas acciones de ofrendar el cuerpo de una persona a una construcción y mayormente eran cuerpos de niños. ¿Alguna vez has visto flores en algún puente o al pie de alguna construcción? No necesariamente es porque una persona haya fallecido en ese lugar. Podría tratarse de un emparedado, una persona que fue enterrada viva en algún puente o construcción para soportar su peso y nunca caer. Si bien los emparedados son una leyenda urbana que se habla muy poco, es una práctica que en su tiempo fue una realidad. En México se conoce a esta leyenda especialmente porque lo relacionan con el hecho de que el diablo era quien se les aparecía a los encargados de la obra para que se ofreciera el alma de alguien a cambio de que la construcción resistiera cualquier desastre. Si los encargados se negaban, el diablo se encargaría de derrumbar o tirar abajo cualquier construcción. Si accedían a la petición del diablo, éste haría que la construcción tuviera una resistencia tan grande que duraría muchos años de pie. Otra versión decía que los encargados de la construcción sepultaba viva a la gente para la resistencia de la construcción. Para esto siempre buscaban en las calles hombres desamparados o a los mismos trabajadores que laboraban en la construcción y que no tenían una buena vida a simple vista. Los secuestraban y al llegar a la construcción los metían vivos a la mezcla para que al finalizar la construcción fueran los mismos muertos quienes cuidaran la construcción avisando de algún desastre con gritos que vienen desde las mismas paredes en donde fueron sepultados. Una última versión dice que debes hacer un sacrificio de sangre directa a la mezcla. En este caso tenía que ser del obrero que laboraba en la construcción, ya que serían sus propias manos las que terminarían la obra. La energía del obrero se quedará en la construcción para cuidar de ella y avisar de cualquier desastre que sucediera cerca, además de avisar cualquier imperfección que hubiera en la misma obra. Entre camioneros y transportistas se cuenta que ese fue el caso de un puente de la vía Cuacnopal en Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, el cual se cayó en varias ocasiones, causando muchas muertes entre 1993 y 1994. Sin mayor explicación, el problema de esa obra desapareció de pronto y el puente es seguro. Ahora se le conoce como el espinazo del diablo. Otra leyenda urbana poblana sobre emparedados es la siguiente. Durante la década de los 60 se dice que en los barrios como La Luz, Analco, Los Remedios, Zenenetla y El Alto, la actividad social acababa en cuando se ocultaba el sol, debido a que una camioneta gris asolaba esas y otras zonas de la ciudad recogiendo a mujeres y niños, pero principalmente a hombres indigentes, para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. Es común que en estos inmuebles se vean fenómenos como apariciones y poltergeist. Hay quienes aseguran que durante la construcción de un puente muy grande en Oaxaca, México, se desaparecieron ocho niños de los pueblos cercanos y no se supo más de ellos. La gente creyendo en el mito aseguraba que los emparedaron en los cimientos para que la obra durara y querían impedir que se termine de reconstruir. Pero ante la falta de pruebas no pudieron hacer más y el puente se terminó. Así entonces con los años la gente llevaba flores a las columnas de la construcción, creyendo así que fue la tumba de sus niños perdidos. Para ello, en algunos puentes todavía ves flores en sus bases. En lo personal me gustaría algún día visitar alguno de los lugares mencionados donde hubo este macabro fenómeno de los emparedados. Así que cuando estés cruzando un puente, fíjate bien, quizás haya un emparedado que sostiene la estructura. Te invito a que comentes si alguna vez pasaste por alguno de los lugares mencionados en este video. También dejar tu like y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te suscribas. Les deseo una muy bonita noche y hasta la próxima. ¡Gracias!